¡Ahí va la buena! ¡Ahí está! De kiosco en kiosco Queridos amigos, bienvenidos sean a un programa más de De kiosco en kiosco En esta ocasión andamos en una región serrana muy bonita Estamos en Chiquilislán, Jalisco, muy cerca de Tapalpa Y una región en donde pueden llegar ya sea por Tapalpa o por el Cerro del Corotepe Pasando Palo Alto en la carretera que va a Barra de Navidad Este es un lugar serrano, decíamos, con una arquitectura bellísima De muros encalados y tejas llenas de musgo por la humedad Ya que son tierras muy fértiles, muy húmedas Entonces, bueno, aquí hay lugares donde pueden pernoctar y descansar un sábado en la noche Y regresarse el domingo después de comer Hay muchos lugares donde comer delicioso Y bueno, pues aquí van a descansar, no está lejos de Guadalajara Ya tenemos una página web para que consulte nuestra programación Tanto de radio como de televisión Ahí puede ver programas atrasados, por ejemplo Muy bien, amigos, pues los invito a caminar en este día nubladito tan bonito Por las calles empedradas y en tejadas de Chiquilistlán, Jalisco ¡Gracias! 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 Buenos días, joven Muy buenos días, bienvenidos a Chiquilistlán, don Cornelio ¿Con quién tengo el gusto? Con Jesús Cuenca, presidente municipal de Chiquilistlán ¿Ya eres presidente tan chiquillo? Pues bueno, así, gracias a la oportunidad de la gente en la elección del 2012 Me hicieron favor de elegirme como su presidente municipal para este periodo 2012-2015 Muy joven este muchacho Ciudadano, háblenos de qué vive Chiquilistlán Un pueblo serrano tan bonito Con una arquitectura maravillosa De pura teja llena de musgo Y uno que otro organito que sale Pues bueno, don Cornelio, decirles Chiquilistlán ha sido un municipio que se ha caracterizado por su arquitectura Chiquilistlán vive de agricultura, de ganadería Temas mineros y por parte de tiempo estamos generando la entrada ya de turismo Y pretendemos que la población o una buena parte Empiece a vender servicios a quienes visitan Chiquilistlán Háblanos de algunos atractivos turísticos que hay aquí en Chiquilistlán Pues bueno, el municipio de Chiquilistlán, quiero decirle y comentarle a los turistas De la cabecera municipal, ninguno de nuestros destinos turísticos Tarda más de 25 minutos Tenemos prácticamente 10 minutos caminando del centro de aquí Del centro de Chiquilistlán Tenemos el cerro del Chiquilichi El cerro del Chiquilichi es donde se poblaron los primeros habitantes de Chiquilistlán Donde eran cocas y cascanes pertenecientes a los cantones de Sayula Y después un 13 de marzo de 1857 Se decreta ya municipio de Chiquilistlán El otro tema, bueno, tenemos unas bellísimas cascadas acompañadas de un molino Este, de cachaza y piloncillo en la localidad de Comala Acaba de estar el padre del rapelismo a nivel internacional Dando una pasarela por esos 3 kilómetros sobre el río Y encontró, bueno, que este es un cañón con características excelentes para el rapelismo Y hoy en día ya tenemos paquetes para que puedan venir gente de Guadalajara O de algunas otras ciudades aquí a Chiquilistlán Y puedan rapelear en las cascadas o en las cuevas del Chiquilichi También tenemos al ingreso del municipio Prácticamente donde están nuestros límites con el municipio de Tecolotlán Unos bellísimos balnearios de aguas termales Háblanos de las fiestas patronales de Chiquilistlán Pues bueno, Chiquilistlán se caracteriza por un pueblo fiestero Gracias al apoyo de toda la gente Nosotros tenemos las fiestas en el mes de agosto Que son las fiestas de nuestra señora de la Asunción el 15 de agosto Que ahí ya está memorada la parroquia Y el 12 de diciembre también tenemos fiestas a la Virgen de Guadalupe Que es nuestra patrona aquí en el municipio Pues es cuando vienen todos nuestros ausentes La gente que vive en otros lugares Y que comparte un espacio con la cultura del municipio de Chiquilistlán Y vienen a recordar sus tradiciones Háblanos ahora del hospedaje Pues bueno, en los servicios del municipio de Chiquilistlán Tenemos dos posadas Que están prácticamente en el primer cuadro del municipio Tenemos unas cabañas también Cabañas Don Roje Que prácticamente son un espacio para grupos Tenemos, como les decía, dos posadas Una es Jaluli Que es una posada que se encuentra a media cuadra de aquí De la plaza principal Que tiene un buen espacio para que pueda descansar Y tenemos también la posada Deniz Que es una posada que se encuentra prácticamente a media cuadra de la plaza también Ahora, ¿cómo llegar a Chiquilistlán saliendo de Guadalajara, por ejemplo? Pues bueno, saliendo de Guadalajara estamos muy cerca Yo creo que nos vamos a trabajar Y con eso es nuestro proyecto de municipio Que Chiquilistlán sea el primer destino colorido para llegar de Guadalajara Estamos a 126 kilómetros de Guadalajara Prácticamente es muy cerca Conectados muy bien Gracias a los apoyos del gobierno federal Tenemos cuatro carriles hasta el crucero de Santa María Y eso te da rapidez en la llegada Y prácticamente el crucero de Santa María para acá pues 35 minutos ¿Dónde damos vuelta a la izquierda? Bueno, estamos en carretera la 80 Barra de Navidad Pasando Palo Alto Somos la primera desviación a la izquierda Completamente son 26 kilómetros pavimentados Y después se va a encontrar con un bello pueblo que se llama Chiquilistlán Pues ciudadano, muchísimas gracias y felicidades por esa facilidad de palabra a su corta edad Ojalá que lleve su barco a buen fin y felicidades y mucha suerte Pues muchas gracias don Cornelio Agradecerles nuevamente al proyecto de C7 Que ha estado apoyándonos en muchos de nuestros temas aquí en el municipio de Chiquilistlán Agradecerle don Cornelio por habernos tomado en cuenta A las personas que hicieron posible este programa Pues agradecerles y decirles que Chiquilistlán es su casa Chiquilistlán se vive Así que los invitamos a que vengan a Chiquilistlán Tenemos prontas fiestas todo el año Así es que podrán venir a disfrutar de cultura, tradición, folclor, gastronomía Y lugares turísticos en Chiquilistlán Pues aquí nos tendrás bien seguido Gracias Buenas tardes señora Buenas tardes ¿Cómo se llama usted? Ana Elizabeth Ana Elizabeth ¿Qué es el ocochal? Es la hoja del pino ¿La hojita delgadita como esta que tiene aquí? Sí, esta es la hoja del pino ¿Y esa hojita para qué sirve? ¿Cómo la utilizan ustedes? Pues mire, es para hacer canastas o cestos de basura, forrar botellas, tortilleros Vasitos forrados Muchas formas Para no enfriarse los dedos Sí, ¿verdad? No, pues sí ¿Cuántas horas le dedican a una sesión de trabajo? Pues una sola cosa se lleva, puede ser dos días, un día, depende lo grande que sean las cosas ¿Y más o menos cuántas horas trabajan diario? Son como cinco o seis horas diario Está bien ¿Son amas de casa? Sí ¿Y dónde realizan el trabajo? ¿En sus casas o dónde? Sí, cada quien en sus casas por el motivo de que a veces no hay mucho tiempo o algo así Oiga, ¿qué utilizan para ir tejiendo o uniendo o amarrando estas hojitas? Pues mire, para ir tejiendo se necesita hilo, que viene siendo cáñamo Es fuerte Para que no se reviente tiene que ser resistente Y se va metiendo una tras otra Con el mismo hilo se va enganchando Hacen joyería también, ¿verdad? Sí, también la joyería A partir de que tomamos un curso fuimos inventando cositas más chiquitas A ver si se podían Practicando y salieron los de la joyería ¿Y ahí qué le integran? ¿Con qué material trabajan la joyería? ¿Y cómo la combinan con el ocochal? Pues ese ya es un alambre especial Muy delgadito para eso, para que no quede muy burdo ¿Y dónde le ponen el ocochal? ¿Lleva también ocochal? Sí, también llevo ocochal, no más que es menos Es como lo de una hebrita Es una hebrita eso Para que no quede muy grueso ¿Y dónde venden sus productos? Pues aquí se encuentran, se puede aquí en Chiquilistlán O sale uno a algún mercadito y ya lleva uno ¿Cuando hay exposiciones de artesanías? Cuando hay exposiciones de artesanías ¿Y aquí en Chiquilistlán, dónde podemos encontrar estos productos? Pues puede ser aquí, con el presidente se pueden comunicar Y ya de ahí él nos dice, nos comunica ya ¿Los manda a las casas donde hay señoras que elaboran estos productos artesanales? Sí, nos manda a avisar y ya nos presentamos ahí con las personas que vienen Pues felicidades, es un pasatiempo que además les trae algún dinero a la casa, ¿verdad? Sí, así es, porque es para que hay entraditas, ¿verdad? Gracias Señorita, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Su nombre, por favor Mi nombre es Patricia Guadalupe Suárez Nava Soy secretario general del Ayuntamiento de Chiquilistlán Me dicen que aquí en Chiquilistlán, por ser una zona fría de la sierra Los platillos que ustedes degustan son muy especiales ¿Nos podría hablar de la gastronomía de este pueblo? Claro que sí, la gastronomía de Chiquilistlán es muy rica En cuestión de que se utilizan diferentes productos, tanto semillas como animales para la misma realización Ejemplo, el pipián El pipián es uno de los platillos favoritos de aquí del municipio Y se elabora a base de semillas de calabaza, semillas de maíz, así como demás ingredientes Pero los principales son estos ¿Qué otros platillos gustan mucho por aquí? Otro de los platillos tradicionales es el mole, que a diferencia del pepian, bueno pues es un mole dulce El mole dulce se elabora a base de chiles, chiles de teñir, chile pasilla, chile guajillo De igual manera se utilizan galletas, galletas o aria Para darle cuerpo Exactamente, eso hace que espese ¿Su favorito? ¿Cuál le gusta más? Ah, pues el típico es el borrego al pastor ¿Cómo es? ¿Cómo lo preparan? El borrego al pastor está preparado básicamente con naranja, pimienta y sal Y se elabora bajo las brasas, se pone, se llama borrego al pastor Y se pone en las brasas, a este se pone en estacas Y ahí se dura aproximadamente 6, 7 horas cocinándose Y a base de vueltas, vueltas que le está dando la persona que lo prepara Es como se va cocinando ¡Biquísimo! Bueno, también tenemos tamales Tamales que van acompañados de atole Así como dulces tradicionales, como lo es el dulce de cacahuate El dulce de leche La cachaza Ahora hábleme de varios panes que vi en la mesa Claro que sí, aquí tenemos varias panaderías Entre las que destaca por ahí la panadería de Don José Nava Donde tienen la especialidad de las semitas Que son muy tradicionales De igual manera son las conchas, las cajitas, la semita, los cortadillos Así como empanadas Que están elaboradas con dulce de cacahuate Que aquí se elabora Con dulce de cacahuate Y con dulce de mango ¡Qué delicia todo eso, ¿verdad? Así es, también son muy deliciosas Muy bien, pues muchas gracias Para servirles, Chiquilistlán está muy agradecido con su visita Y esperamos que ahora pasemos a deleitarnos con esos platillos que tenemos a la mesa ¡Vamos para allá! ¡Pues vamos! Ahorita regresamos